No nos olvidemos que esto es una elección de las PASO, con todo lo que significa las PASO. Y bueno, como dijiste vos, es nuestra primera participación, pero el resultado no está cerrado. El resultado no está cerrado, hay poca diferencia. Y yo creo que, bueno, el resultado de las generales, o sea, las próximas elecciones generales, va a cambiar un poco el tema porque ya se vota distinto. Y obviamente el porcentaje de electores también va a ser mayor. No, pero sumamente contento, realmente agradecer al equipo de trabajo, agradecer a la gente, agradecer también al resto de los candidatos también por el respeto que se hizo en la mañana y durante todo el día. Pero realmente muy conforme y la verdad que, bueno, esto demuestra que estamos muy activos y que vamos a tratar de revertir esta situación, o sea, revertir. Sabíamos que éramos conscientes de que estábamos jugando en un escenario político donde esta división bipartita favorecía el oficialismo. Pero, bueno, la gente que quiere un cambio realmente, como somos San Carlos, estamos abiertos al cambio, estamos dispuestos al diálogo. Esto puede ser fantástico, pero las próximas elecciones realmente es así. Nosotros estamos abiertos al diálogo y si tiene un cambio la sociedad, bueno, las puertas están abiertas. Pero sumamente conforme, sumamente contento, la verdad que agradecer infinitamente a la gente de San Carlos porque, bueno, es como dijiste, va a la primera elección, entendente, y la diferencia no es mucho. Bueno, te cuento que terminamos de contabilizar 25 mesas, ¿van ahí? ¿Van 25? Vale, estoy diciendo bien. 25 mesas, no sé si vos estás siguiendo la placa de la transmisión en vivo, pero le dan. A Juan José Placenzotti, 2586, el técnico Ariel Reinaudo, 1911, estamos hablando de 600 y chirola de votos, y a el partido Alternativa San Carlina, 1305. Mencionaste como al pasar, si alguien quiere un cambio, estamos abiertos al diálogo, como dando a entender de que puede haber una fusión entre Somos San Carlos y Alternativa. No, no sé si una fusión, pero realmente, a ver, la sociedad se tiene que preguntar, ¿realmente quiere un cambio? Bueno, si quiere un cambio, bueno, sabe lo que tenemos que hacer, sabe que tiene que dialogar. Ahora sí, la sociedad no quiere un cambio realmente, sigamos como estamos y listo. Pero siempre demostramos abiertos, solamente, no solamente del partido Somos San Carlos, sino yo personalmente, siempre estuve dispuesto al diálogo, de tratar de siempre buscar las mejores probabilidades para hacer una excelente campaña. Bueno, no, no cedieron, porque a lo mejor no quisieron que cede la situación, pero bueno, eso pasa cuando hay, a veces cuando quieren imponer ciertas cosas, pasan esto, son los resultados que están a la vista. Pero yo, consciente, tranquilo, de que tenemos un montón para dar, tenemos unas propuestas interesantes y sabemos que San Carlos lo podemos cambiar y podemos querer, digamos, lograr ese desarrollo, ese crecimiento que queremos. Obviamente podemos estar de acuerdo o no con otros partidos, pero estamos abiertos al diálogo, es así. Claro, está muy bien. Esto se trata de negociación, o sea, las políticas se tratan de negociación, no queda otra. Ariel, ¿qué lectura haces de la elección de Noemí Borgo? Me pasaron los números limpios, sin saber los números limpios bien exactos, pero sé que Noemí hizo un campañón terrible, muy contento también, porque sé lo que es Noemí, sé la capacidad que tiene y sé el corazón que tiene y sé también, entendemos muy, pero muy bien, porque los dos queremos cosas simples, naturales, diálogos y mucha, mucha, mucha trato social, que eso, a veces no se puede fingir en esas cosas, esas cosas nacen naturalmente. Yo vuelvo a reforzar lo que te dije, la verdad que muy contento con a mí, con el equipo, en realidad, con todo el equipo de trabajo, pero sabía el potencial que tiene y eso que todavía no lo puso en práctica, cuando lo ponga en práctica, que la sociedad le dé la oportunidad, se va a notar realmente cuando esté en campo de juego Noemí trabajando. Muy bien. La verdad que la conozco hace años, hicimos toda la primaria junto, casi toda la secundaria junto, y bueno, sé de qué madera está hecha Noemí, como parte del grupo también, sé de qué madera están, que somos transparentes, somos todos trabajadores, somos todos obreros y lo único que queremos es dar nuestra oportunidad para ser gobierno.